Más de una decena de vecinos tuvieron que ser desalojados ayer de sus casas, la razón unas grietas en el edificio colindante al suyo que alertaban de un importante riesgo de derrumbe. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos y el ayuntamiento ahora trabajará de forma urgente supervisando la reparación de la parte dañada del edificio. Por lo que nos han dicho, habían puesto un testigo, se ha ampliado la grieta y nos han dicho que para casa, pero debe ser en el edificio colindante por dentro que, claro, si se puede venir abajo y se viene hacia nosotros, claro, entonces por seguridad, pues oye. Lo que nosotros hemos trasladado a los propietarios es que estudien el caso, que vean cuál va a ser la actuación que tienen que realizar con posterioridad y, desde luego, nosotros desde el evento de Soria seguiremos, seguiremos el caso, desde luego, con cercanía para ver cómo se va en las próximas fechas actuando para, desde luego, evitar cualquier tipo de problema con el edificio de bodas reales. Comenzamos con nuestro tiempo de información y lo hacemos contándoles que la Junta de Castilla y León propondrá que las provincias de Soria, Salamanca, Segovia y Ávila no pasen a la fase 3. Es una medida prudente, según dicen, porque por su cercanía con Madrid tuvieron una mayor incidencia del virus. Vamos a proponer mantener en la fase 2 a las provincias más cercanas o con mayor relación con Madrid, que son Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. La situación mejora en las residencias de la provincia, en algunas de ellas. En estos momentos ya no se contabilizan casos positivos por COVID-19 y la totalidad de las personas contagiadas en ellas han superado la enfermedad. Es el caso de la residencia de Los Royales o del Centro Ángel de la Guarda. En unos minutos ampliamos esta información. Caritas asistió a un total de 2.147 personas durante el año 2019 a través de sus ocho programas de ayuda. Con una inversión de casi 800.000 euros registraba un aumento del presupuesto del 22% respecto al año anterior. Unos datos que continuarán en aumento en este 2020 debido a la creciente demanda de ayuda a consecuencia de la crisis sanitaria. Con la celebración del partido de ayer aplazado entre Rayo Vallecano y Albacete se da por reiniciada la Liga de Fútbol en Segunda División. A tres días de que el Numancia juegue su primer partido tras ser varón, alejarse de los puestos de descenso continúa siendo su principal objetivo. En cuanto al tiempo, continúa el ambiente inuboso en la provincia. También mañana habrá posibilidad de lluvias, sobre todo en las horas centrales del día y las temperaturas máximas no superarán los 16 grados. Soria no pasará a la fase 3, así lo ha anunciado la consejera de Sanidad hace unos instantes, quien ha confirmado que habrá territorios que aún tengan que esperar para cambiar de horizonte un poco más. La Junta de Castilla y León propondrá que las provincias de Soria, Salamanca, Segovia y Ávila no pasen, por tanto, a la fase 3. Es una medida, según dicen prudente, por la cercanía con Madrid. Vamos a proponer mantener en la fase 2 a las provincias más cercanas o con mayor relación con Madrid, que son Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. El resto de provincias, dados los datos epidemiológicos, van a ser propuestos para pasar de fase con alguna restricción en relación a movilidad o en relación a ocupaciones o, sobre todo, ocio nocturno. Y esta tarde lo plantearemos al Ministerio de Sanidad. El último informe de la Consejería de Sanidad refleja siete nuevos positivos en Soria, llegando así a las 2.404. Las altas llegan a las 418 y hay que lamentar un fallecido más que ayer en el Complejo Hospitalario de Soria, llegando a los 121. Las residencias de mayores y centros de personas con discapacidad de Soria atienden las necesidades de 2.166 usuarios, de los que 255 permanecen en aislamiento preventivo sin síntomas. Sin embargo, en varias de ellas parece que lo peor ya ha pasado y se da por superada la pandemia. Es el caso de la residencia de Los Royales, que el pasado 4 de junio quedó libre ya de coronavirus al superar la enfermedad de los 97 ancianos que habían dado positivo y hay que ahora se suma también el Centro Ángel de la Guarda. Sara Martín. El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Ángel de la Guarda estaría en estos momentos libre de coronavirus. Así lo confirman los últimos datos publicados por la Junta de Castilla y León, que dice que de las 21 personas que fueron afectadas por el virus, todas ellas ya estarían recuperadas. Son 98 los residentes que en estos momentos residen en este centro, aunque eso sí, en las últimas horas se ha detectado a una persona con síntomas compatibles que a falta de la realización de la prueba y de la confirmación podría convertirse en un nuevo caso positivo. Sin embargo, la gestión de esta crisis en algunas residencias sigue destapando casos y situaciones polémicas. De hecho, un medio centenar de familiares de personas fallecidas en residencias se han unido en una plataforma para denunciar en las próximas semanas la gestión de la Junta en estos centros. La mayoría de las muertes de personas de más de 65 años durante la pandemia se ha producido en las residencias y no en los hospitales. Según un estudio de la Deusto Business School, en nueve comunidades autónomas, más de la mitad de los decesos de ancianos se dieron en estos centros, donde más en Aragón. Allí el 90% de los mayores falleció en su residencia. Le sigue La Rioja con el 87% y Castilla y León con el 75%. Con datos a 4 de junio, el informe recoge más de 3.400 ancianos fallecidos en nuestra comunidad. De ellos, casi 2.600 murieron en la residencia. Le sigue Navarra, Cantabria y Extremadura con más del 60% de los fallecimientos en geriátricos. En cambio, Madrid se sitúa en la media nacional. El 45% de los ancianos murió en la residencia. El estudio ha cruzado los datos facilitados por las comunidades autónomas con los de los registros civiles. Desde el 13 de marzo, hay 40.700 ancianos fallecidos más que el año pasado, casi 20.000 en residencias. Para los autores del informe, esto obliga a reflexionar sobre el sector de las residencias en un contexto de población envejecida para acercar lo sanitario a lo asistencial. Y muchos consultorios rurales siguen cerrados desde el estado de alarma y la llegada del verano ya empieza a preocupar a muchos alcaldes y vecinos. No entienden que en la desescalada se permite ir a terrazas, bares y cines, mientras que la asistencia sanitaria sigue en fase cero. Este consultorio de Tiedra lleva cerrado desde el estado de alarma. Iban a reabrirlo en el mes de julio, pero ahora Sanidad les comunica que hasta octubre no habrá servicio médico en el pueblo. El alcalde, ante la indignación, ha remitido una carta a la consejera, Verónica Casado. Que los intenten abrir a la mayor brevedad posible, entre otras cosas porque nos metemos en verano cuando más gente tenemos. Para poder ir a una consulta, un vecino de este pueblo tiene que desplazarse ocho kilómetros hasta Mota del Marqués. Pero aquí aseguran que las consecuencias de estos cierres van más allá. Para la gente mayor, el médico es un referente. Muchas veces es al que le cuentan cosas que no tienen nada que ver con su patología. En la misma situación se encuentran los pueblos de la zona básica de salud de Alaejos, donde cinco de los seis consultorios médicos siguen cerrados. Tan solo atienden en Castronuño o bien en el centro de salud de Alaejos. El 70% de la población que tenemos es muy mayor, no se puede desplazar. Los centros comerciales, bares, terrazas, estén abiertos. La gente puede ir libremente a comprar. ¿Y por qué no se puede venir el médico a pasar consulta al pueblo? Y piden que la situación sea flexible. Que quizá tenemos que ser un poco condescendientes y decir que en vez de tres días, tienen que ser dos. También han remitido una carta a Verónica Casado, pero en ningún caso han recibido aún respuesta. Una animidad en las Cortes Regionales para pedir reabrir precisamente la atención presencial en los consultorios locales con garantías de seguridad. El consenso político se logró en la sesión plenaria de ayer. Eso sí, ninguno de los grupos parlamentarios pone fecha a la iniciativa del Partido Socialista y además el Partido Socialista Soriano hoy se felicitaba tras haber logrado ese acuerdo entre las diferentes formaciones políticas. El Partido Socialista Soriano se muestra satisfecho por haber logrado el consenso en las Cortes para la reapertura de los consultorios locales. Aseguran que se trata de un servicio indispensable y más en estos momentos. Hay mucha población que todavía no tiene acceso a los medios digitales para poder ser atendido debidamente. Ni los medios, ni la capacidad en muchos casos para ello. Y en segundo término porque tenemos mucha población mayor que requiere con tratamientos crónicos un seguimiento permanente. No solo eso explican que ahora con muchas consultas y tratamientos pendientes, pacientes con secuelas tras el COVID y también la posibilidad de rebrotes en otoño es más necesario si cabe reforzar la sanidad soriana. Aseguran que los fondos que el Gobierno va a repartir tienen que servir precisamente para eso, pero piden que el reparto no se haga por ratios de población. La propuesta de la reapertura de consultorios locales llegó también al Pleno de la Diputación de Soria en forma de moción y Rey ya asegura que fue criticada por el resto de grupos políticos. Ahora les exige que se disculpen por su comportamiento. Tuvimos que escuchar muchos improperios acusándonos de hacer una oposición vergonzosa, acusándonos de ejercer de médicos. Una guerra política que evidencia una vez más las fuertes discrepancias entre los grupos del arco parlamentario de la Diputación Provincial. Más de una decena de vecinos tuvieron que ser desalojados ayer de sus casas. La razón, unas grietas en el edificio colindante al suyo que alertaban de un importante riesgo de derrumbe. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos y el Ayuntamiento ahora trabajará de forma urgente para reparar la parte dañada del edificio. Irene Rodríguez. Un grupo de entre 10 y 12 personas que vivían en este inmueble han sido desalojadas de forma preventiva. El motivo, unas grietas que han aparecido en el muro del edificio contiguo. Los afectados vivían en las plantas segunda, tercera y cuarta de este inmueble de Soria Capital y se espera que vuelvan a sus casas el próximo martes. De momento han pasado ya a recoger sus enseres personales. Este era el momento en el que los vecinos de cuatro viviendas del número 3 de la calle Bodas Reales tenían que abandonar sus hogares. El inminente riesgo de derrumbe hizo que tuvieran que salir inmediatamente de sus casas. Nosotros nos hemos ido a casa de los padres de mi novia y luego el resto no lo sé porque la verdad que nos hemos encontrado a la salida unos vecinos y no sabían dónde iban a ir. Me imagino que les facilitarán un hotel y luego ya los seguros y las historias se apañarán. El edificio desalojado, por cierto, es parte de un antiguo sanatorio quirúrgico de Soria, en concreto el 18 de julio. Unas grietas en el edificio colindante hicieron que saltaran las alarmas. Desde el ayuntamiento trabajan ya por reparar cuanto antes las fisuras. Por lo que nos han dicho, habían puesto un testigo, se ha ampliado la grieta y nos han dicho que para casa. Pero debe ser en el edificio colindante, por dentro, que claro, si se puede venir abajo y se viene hacia nosotros, claro. Entonces, por seguridad, pues oye. Lo que nosotros hemos trasladado a los propietarios es que estudien el caso, que vean cuál va a ser la actuación que tienen que realizar con posterioridad y, desde luego, nosotros desde el edificio de Soria seguiremos el caso con cercanía para ver cómo se va en las próximas fechas actuando para, desde luego, evitar cualquier tipo de problema con el edificio de bodas reales. De hecho, se espera que los vecinos de las cuatro viviendas desalojadas puedan volver a sus hogares el próximo martes. Una proposición de Podemos finalmente aprobada que instaba a la construcción de un nuevo colegio y una guardería en los Royales ha servido para que PP y PSOE vuelvan a enfrentarse a cuenta de las competencias de Junta y Estado. Ha sido en el primer pleno presencial del consistorio desde que se decretara el estado de alarma y que ha tenido lugar por seguridad sanitaria en el Palacio de la Audiencia. Siempre atacando con la Junta, yo creo que también hay un papá Estado, ¿no? O sea, y a este papá Estado también hay que pedirle. Y hay que pedirle que abra la cárcel cuando antes para que traigan familias con niños y así podremos hacer los colegios. La falta de trabajo permanente de su grupo en las Cortes de Castilla y León y, por supuesto, en la Junta de Castilla y León, que hace que no tengamos infraestructuras sanitarias como se ha demostrado en los últimos dos meses, en los últimos tres meses en esta ciudad, ni tampoco infraestructuras educativas que, como yo decía al principio de la intervención, nos hace que no seamos ciudadanos de pleno derecho. Benito Serrano mantiene la mano tendida al Ayuntamiento de Soria para que se sume a las ayudas. El presidente de la Diputación, tras mantener una reunión con empresarios de la Cámara de Comercio de Soria, asegura que el dinero necesario para incluir a los autónomos y empresarios de la capital está dispuesto y que solo hace falta que el Ayuntamiento de Soria quiera dar el paso adelante de participar de esas ayudas para evitar duplicidades y discriminaciones con las empresas de la provincia. Entre tanto, Luis Rey asegura que no puede aceptar su propuesta porque para el Ayuntamiento es inviable económicamente. Yo desde aquí me ofrezco como mediador o intermediario en este conflicto, por una parte como concejal de Ayuntamiento y por otra parte porque la Diputación está presidida por un compañero mío de partido. Voy a intentar hacer todo lo posible y sí que también a nivel de Ayuntamiento voy a pedir un esfuerzo al equipo de gobierno porque considero que, bueno, si hay que poner uno y nos dan otro, 50-50, pues no es una mala postura por parte de Diputación. No haría falta tampoco llegar a ningún acuerdo en este término, pero créanme que el Ayuntamiento, y yo estuve en alguna de esas reuniones, lo intentó dentro de sus medios y sus posibilidades. Ahora, claro, si lo que se pide es lo que uno no puede dar, es una buena excusa para no llegar a acuerdos. Caritas prestó ayuda en este año 2019 a unas 2.147 personas en Soria a través de sus ocho programas. Esta mañana han presentado la memoria de ese ejercicio del 2019 en donde han especificado los recursos e intervenciones realizadas y han anunciado que en este año 2020, a causa de la crisis del COVID, se han disparado las solicitudes de ayuda. 805.000 euros fue la cantidad invertida en los programas de ayuda por Caritas en el año 2019, un 22% más que el año anterior. Sobre todo ha venido por el empuje de los recursos privados. Los recursos públicos se han mantenido constantes, como tiene el presupuesto como estancado, parado, pero no siempre ha habido una buenísima colaboración y se han mantenido las subvenciones o las ayudas directas, pero sí que ha crecido muchísimo los recursos privados. Alguno de los programas más conocidos y en el que mayor número de intervenciones se prestan es en el de acogida. En este programa hemos atendido a 1.395 personas. Luego tenemos el programa de infancia, el que fundamentalmente hacemos el apoyo escolar, el programa de español para extranjeros, que hemos tenido también 63 participantes. También han anunciado que se espera un gran crecimiento de los datos de la memoria en este año 2020 debido a la aluvión de demandas de ayuda que han tenido en consecuencia de la crisis del COVID-19. En el programa de acogida, en el periodo de 15 de marzo a 30 de mayo, hemos atendido a 346 hogares de manera urgente, con 893 participantes. Solicitudes de ayuda cada vez más frecuentes por nuevos usuarios que se ven obligados a acudir a Cáritas en esta situación. Y vamos ya con el tiempo de deportes. Con la disputa del partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Albacete, ha dado comienzo la Liga. Al Numancia aún le quedan tres días para jugar su encuentro ante el Mirandés. La premisa sigue siendo la misma, alejarse cuanto antes del descenso. En Numancia está a tres puntos del descenso, por eso busca lograr varios resultados positivos para salir de la zona baja cuanto antes. Es encarilar una victoria dos seguidas y ya colocarnos por lo menos ahí para luchar, por estar o en la zona tranquila de la clasificación o intentar mirar para arriba. Y siguen hablando de la importancia de ganar el domingo en Andúbal Mirandés. Jugadores como Néstor Albiach consideran que puede beneficiarles no tener a la afición en contra. Es el primer partido después de la vuelta, el ser puerta cerrada, pues quizás se asemeje un poco más a lo que estamos entrenando aquí, y yo creo que nos puede venir bien. El media punta había comenzado a entrar en los últimos partidos desde el banquillo y confía en tener oportunidades en un calendario muy apretado. Pienso que van a haber oportunidades para todos, la verdad, como ya te digo, jugar tres o cuatro días, pues van a haber muchos minutos, es cierto que somos una pantalla amplia, pero yo creo que va a haber oportunidades para todos. Por el momento y para el partido ante el Mirandés, Luis Carrión solo cuenta con la duda de Zlatanovic para una convocatoria que será de 23 jugadores. Precisamente en ese partido de regreso a la competición, los jugadores del club deportivo Numancia participarán en un acto simbólico de hermanamiento con las regiones más afectadas de Italia por la pandemia. La plantilla lucirá una camiseta especial para llevar al mundo un mensaje de esperanza e ilusión. Esta campaña se realiza en colaboración con el club italiano Toichone Calcio, que llevará el mismo mensaje en su equipación. Todo va a ir bien, pero en español. Son muchos los atletas que eligen Soria para entrenar y prepararse para grandes competiciones. Es el caso de Sebas Martos, el triple campeón de España de 3.000 metros obstáculos, se ha puesto esta temporada a las órdenes de Enrique Pascual Oliva. Con tres campeonatos de España en 3.000 metros obstáculos y una participación en los Juegos Olímpicos de Río, Sebas Martos encadenaba lesiones y resultados más discretos desde 2017. El jienense buscaba un cambio y lo ha encontrado en Soria. Que mi temporada de verano, que es la que yo preparo, la del 3.000 obstáculos, fuera un poco más tranquila de calor y no fuera tan agobiante. Y bueno, también necesitaba un buen grupo de entrenamiento y sobre todo un entrenador que me diera la confianza. Hizo las maletas desde Madrid y se puso a las órdenes de Enrique Pascual Oliva. En unos pocos meses ha recuperado las sensaciones de sus mejores años. Yo vine a con cinco kilos de más, de haber estado, de no poder entrenar, entonces todo era una palificación de cara a ese verano y entonces la verdad que los primeros meses fueron mucho mejor de lo que yo creía. Su objetivo estaba en Tokio y en los Juegos Olímpicos. Su aplazamiento le ha beneficiado, aunque preferiría que esta situación no hubiese obligado a su cambio de año. Tenía mi duda de que le iba a conseguir en 2020 porque iba un poco justo, iba con poco entrenamiento. Entonces, no te voy a negar que me beneficia que se alargue un año. Pero, como otra vez me preguntaron, si tuviera que elegir, hubiera preferido que no hubiera pasado todo esto y haber tenido que preparar Tokio 2020. Lo que tiene claro es que se quedará en Soria durante los próximos años. En Balonzadero, como suele ser habitual, ha encontrado su nuevo hogar. Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial, las revistas XL Semanal y Mujer Hoy al precio de siempre. ¡Solo dos euros! Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. Caja Rural Foes y la Cámara de Comercio lanzan Soria contra el COVID, una acción solidaria de carácter popular para que empresas, autónomos, colectivos y la sociedad en general puedan colaborar para dotar de material a los sanitarios de nuestra tierra. Es momento de agradecer su trabajo y dedicación. Soria contra el COVID. Luchemos como auténticos numantinos. Probabilidad de lluvias mañana en la zona este de la provincia con máximas en torno a los 17 grados y mínimas de 6. En la capital, temperaturas muy similares pero con mayor presencia de precipitaciones e incluso con tormentas que pueden alcanzar gran intensidad. Situación muy similar se registrará también en las regiones ubicadas más al norte donde las temperaturas máximas serán ligeramente inferiores y las tormentas de mayor intensidad en puntos como Almarza o Vinuesa. Y es que también en la comarca de Pinares puede haber fuertes precipitaciones con la aparición de tormentas con carga eléctrica. También en la zona de la Ribera del Duero y el Burgo de Osma con temperaturas máximas en torno a los 18 grados y mínimas de 5. Mismos valores que se registrarán en San Esteban de Gormaz y en toda la zona. En las regiones situadas al sur de la provincia la lluvia será menos intensa con menor probabilidad de tormentas a excepción de Tardelcuende. Y en puntos como Arcos de Jalón o Santa María de Huerta las precipitaciones son poco probables. Por lo tanto, mañana en Soria Capital se espera una jornada lluviosa con tormentas que serán de mayor intensidad por la tarde y también por la noche. Mientras que en los próximos días la situación mejorará con cielos que continuarán parcialmente cubiertos pero con temperaturas máximas que irán en aumento. Pues con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología dejamos hoy nuestro tiempo de información. Gracias por acompañarnos. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.